¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo y los campesinos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo? ¿Qué es lo que ha sucedido con el campo?